Me parece que es importante remarcar que, por ejemplo, enseñar los métodos de investigación histórica equivale a enseñar un manejo de la información, a distinguir críticamente entre dato objetivo y juicios de valor, opiniones y prejuicios, a extraer nuevas informaciones por inferencias, a sintetizar todos los datos recogidos y, por último, a emitir juicios ponderados sobre cuestiones discutibles. Y la historia creo que es de esos conocimientos el que mejor puede hacer esto, porque epistemológicamente su construcción científica está justamente en el manejo de fuentes. Acá en el Colegio 4 Nicolás Avellaneda del barrio de Palermo, por iniciativa de los docentes y la comunidad educativa, se está desarrollando una jornada de debate sobre la defensa de la enseñanza de la historia en los cuartos y quintos años de la historia y de las ciencias sociales en el contexto de la discusión de un prediseño que elaboró el Ministerio de Educación porteño para discutir la nueva escuela secundaria. Un prediseño que prevé recortes importantes, o sea, la eliminación concretamente de la asignatura de historia y, bueno, eso es algo que es resistido por los docentes, por supuesto, por la Unión de Trabajadores de la Educación y, bueno, nosotros adherimos y acompañamos esta convocatoria. Estamos hablando de 150 establecimientos educativos de nivel secundario en la Ciudad de Buenos Aires, solo de gestión estatal, un número similar de gestión privada, digamos, y además la elaboración de un prediseño donde no se prevén, o sea, hay mecanismos de consulta y de diálogo, hay jornadas para debatir, pero el gobierno de la ciudad no está escuchando lo que están planteando las comunidades. Desde el Centro de Estudiantes hicimos una iniciativa para hacer encuestas en el barrio de Palermo, que es de nuestra escuela, para que la gente se entere y opine sobre lo que está pasando, porque la mayoría no estaba enterada, la mayoría cree que es muy importante que estas materias estén en el secundario y la mayoría no está de acuerdo con que esto se saque. La reclamamos a Macri, la reclamamos al Ministro de Educación, la reclamamos a planeamiento y a currículas que son los que se encargan de armar justamente los prediseños y que la verdad que no son profesores y parece que no tienen ni idea de lo que un alumno aprende en primero, segundo y tercero, no tiene la misma mirada sobre la historia que tiene un chico en cuarto y quinto. Vienen profesores de la UBA, historiadores, están todos los vicerectores, profesores, porque es un tema muy importante, aparte de que, bueno, como está en el volante también, el martes 18 vamos a convocar al Ministerio de Educación de la Ciudad a las 12 en el Congreso. Convocamos a padres, a los alumnos más que nada, porque son los más perjudicados, los padres para que se enteren de qué está pasando en los colegios, quién es el culpable de todo esto, que es Woodridge y Macri. Esta característica del conocimiento histórico hace que sean muy pocas las disciplinas que ofrecen como la historia un número semejante de interpretaciones distintas sobre mismos procesos y acontecimientos, dispares cuando no opuestas y, sin embargo, racionalmente defendibles.